Podemos contemplar en este día hermoso, fresco y natural, del día 12 de noviembre de 2014, cómo llegan las aves a nuestro hogar a disfrutar del alimento cotidiano, donde ellas comparten su alimento unas con las otras. A veces existen pequeñas discusiones entre ellos mismos, pero por lo general comen tranquila y sosegadamente. Aunque eso sí, pendientes del paso de cada ser humano, ya que ellas tienen esa prevención y ese cuidado de no querer dejarse atrapar ni siquiera a la hora del alimento por los seres humanos que intentan muchas veces cautivarlos en sus pequeñas jaulas. Ellas van y vienen constantemente desde nuestro comedero y a diversos lugares de la casa. Unas veces permanecen algunas de ellas solas, otras veces en grupos. Es hermoso contemplar sus jugueteos e inclusive cuando ellas les dan de comer a sus pequeñuelos. Se dice que las aves son la mayor cantidad de especies que existen en el mundo para que nos deleiten con sus juegos, sus piruetas, sus cantos, sus diversos colores, con ese gozo y esa alegría que ellas nos pueden brindar cotidianamente. ¡Suscríbete! 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 Escuchamos el llamado de unas a otras. Realmente es maravilloso contemplar la naturaleza que nos brinda tantas lesiones, tanta armonía, tanto gozo y tanta alegría. Gracias por ver el video Gracias por ver el video